¡Los Cuatro del Trápico! ¡Los Cuatro del Trápico! Que bonito tu cascabel, vida mía quien te lo dio A mi no me lo dio nadie mi dinero me costo El que quiere cascabel, me lo compre como yo Como rechupo suena, rechupa y va rechupando Como rechupa y suena Un calcabel en la arena Como rechupa y suena, un papa rechupando Como rechupa y suena, un papa rechupando Un papa rechupando, un calcabel en la arena Como rechupando, un calcabel en la arena ¡Eso, maestro! Antes noche en la ventana, cantos con mi amor Antes noche en la ventana, cantos con mi amor Me pidió que le cantara, pájaro mi menor Me pidió que le cantara, pájaro mi menor Como rechupa y suena, rechupa y va rechupando Como rechupa y suena Un calcabel en la arena Como rechupa y suena, un papa rechupando Un papa rechupa y suena, un papa rechupando Un papa rechupando, un calcabel en la arena Un papa rechupando, un calcabel en la arena Oh, 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 oh Esta es la historia, señores, de San Juan y Singular De que los amores no se pueden ya confiar Ninguna novia hermosa que se llamaba Isabel Pero resultó una cosa que se enamoró Emanuel Pero resultó una cosa que se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Se enamoró Emanuel Yo sé que ella me adoraba Y se enamoró Emanuel Yo sé que ella me quería Se enamoró Emanuel Yo sé que ella me adoraba Y se enamoró Emanuel Para vos chaca querido, arriba Tenía ganas de casarme y me conseguí el ser No me volvió a enamorarme, desengrataba y también Cuando fuimos a casarnos lo volvió a ver a él Y no pudimos casarnos, ningún hijo de Manuel No pudimos casarnos, ningún hijo de Manuel Yo sé que ella me quería, en amor, Emanuel Sé que ella me adoraba, en amor, Emanuel Yo sé que ella me quería, en amor, Emanuel Yo sé que ella me adoraba, en amor, Emanuel Me quiere decepcionado de aquella ingrata mujer Me hubiera engañado y me dediqué a beber Haciendo mi tontería volví a quejar que hay mujeres Y no sé que ese día, ya había caso con Manuel Y no sé que ese día, ya había caso con Manuel Yo sé que ella me quería, en amor, Emanuel Yo sé que ella me adoraba, en amor, Emanuel Yo sé que ella me quería, en amor, Emanuel Yo sé que ella me adoraba, en amor, Emanuel Eso Eso Arriba, Maitro Arriba, cuanto una Nunca noche más bella, como aquellaerta Era tan hermosa las estrellas, era una noche de cristal Nunca noche más bella, como aquellas en el capital No agonaba su piel negra, su desnudeza hermosura Y con la brillante apura, el florido capital Nunca noche más bella, como aquellas en el capital Nunca noche más bella, como aquellas en el capital Era tan hermosa las estrellas, era una noche de cristal Nunca noche más bella, como aquellas en el capital No agonaba su piel negra, su desnudeza hermosura Y con la fragancia pura, el florido capital Nunca noche más bella, como aquellas en el capital Piel negra, piel negra, piel negra era mi amor Piel negra, piel negra, de piel negra, de amor Pelí, por hora, seré tú, por hora, nada más, después la soledad Se acostumbres a vivir gozando del sabor que el otro olvidará Tú sabes cómo manejar los hilos del placer con tu cuerpo Bueno, libre de volcán, has hecho del placer tu modo de vivir No lo pretende nada más, todos festejar con tu soledad Que siga, que siga la coda Ahí anda en mi pueblo una negra parrandera Todas las noches ella sale a bailar Sale con sus amigas, siempre vuelve de día Todas se quedan hasta el baile acabar Todas las sepan cuando salga a bailar La negra se mueve de aquí para allá Todas las sepan cuando salga a bailar La negra se mueve de aquí para allá Arriba sonido norte Arriba sonido norte Arriba sonido norte Siempre vuelve de aquí, siempre vuelve de día Todas las sepan cuando salga a bailar Todas las sepan cuando salga a bailar La negra se mueve de aquí para allá Todas las sepan cuando salga a bailar La negra se mueve de aquí para allá A donde estas el zapucay A ver el zapucay El zapucay de Juanca Pérez El zapucay de Juanca Pérez Vamos Juanca La juanchura viejo no manada ¡Cómo baila el bajista mi barco! ¡Catucay! Eeeh chaca, sentíse chamamé, Rubin se habrá bailado también Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay y eso para todos mis amigos oh josecito que se porte bien nos merecemos algunos aplausos o no muchas gracias bueno a ver maestro vamos a bailar una cumbia y eso arriba 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 y eso moviendo moviendo alegría, alegría, vamos entre palmeras y suave brisa, pensativo sobre la arena así es la cumbia que yo te canto, una hermosa de piel morena así es la cumbia que yo te canto, una hermosa de piel morena cumbia, en las olas vienen y van cumbia, en los murmullos hay un cantara cumbia, en las olas vienen y van cumbia, en los murmullos hay un cantara eso maestro eso que a usted le falta completar cuando las olas se ven preciosas, las estrellas están de pie cuando las olas se ven preciosas, las estrellas están de pie que las olas vienen y van cumbia, en los murmullos hay un cantara cumbia, en las olas vienen y van cumbia, en los murmullos hay un cantara No sabes cuánto yo diera por un poco de tu amor Los sueños yo te veo cuando regresas mi amor Todo lo que yo te espere, no es por el de los dos Este amor que yo te tengo, no es una religión Piensas que te quiero, sabes que te amo En mi corazón te está llamando Piensas que te quiero, sabes que te amo En mi corazón te está llamando No sabes cuánto yo diera por un poco de tu amor Los sueños yo te veo cuando regresas mi amor Todo lo que yo te espere, no es por el de los dos Este amor que yo te tengo, no es una mala ilusión Piensas que te quiero, sabes que te amo En mi corazón te está llamando Piensas que te quiero, sabes que te amo En mi corazón te está llamando Oh, 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 oh En mi corazón te está llamando Agocero que me está cayendo Agocero que me está cayendo Te grita linda ya me tiene loco Este río que me está matando Aguardiente que queda muy poco Aguacero que me está cayendo Que grita linda ya me tiene loco Este río que me está matando Aguardiente que queda muy poco Ábreme la puerta, mi negra, yo estoy gocando Ábreme la puerta, mi negra, yo estoy gocando Ya no aguanto yo y te hago así, no estoy congelando Ya no aguanto yo y te hago así, no estoy congelando Arriba, perro Era un cuerpo de cualnera, de una boquita de grana Tu boca sinfonía, de Gilguero en la mañana Golpesones del otro, cuando lo miran tus ojos Que la rosa palidece, con tu rindón, labio rojo La rosa palidece, con tu rindón, labio rojo Manichaleña querida, toda esta canción Manichaleña dorada, robaste el corazón Manichaleña querida, toda esta canción Manichaleña dorada, robaste el corazón Para el perro La luna y al mar son testigos, esa noche en la playa La luna y al mar son testigos, esa noche en la playa Cuando en mis brazos tú estabas, eterno amor me curabas Y contemplando la playa, en mis brazos yo estaba La luna y al mar están tristes, pero estás en la playa Él no tenía la luna y al mar, nuestros amores, la luna y el mar Él no tenía la luna y al mar, nuestros amores, la luna y el mar ¡Eso, maestro! ¡A dónde está Roberto Ruiz! ¡Allá! Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro granil Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Si quieres una cerveza, un trago de vino y otro granil Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Este es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Ruiz Ese es el trago que me gusta a mí, ese es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Luis Ese es el trago que me gusta a mí, ese es el trago que yo mando aquí Por eso no te preocupes que solo paga Roberto Luis Se escucha un rumor del tambor y la gaita alegre resuena Se escucha un rumor del tambor y la gaita alegre resuena El cantar de las horas, el cantar de las horas, fue el canturre a la sirena El cantar de las horas, el cantar de las horas, fue el canturre a la sirena Yo quisiera verme volar, mi cena ni tropical Si a la cumbia va junto al mar, con mi morena gozada Yo quisiera verme volar, mi cena ni tropical Si a la cumbia va junto al mar, con mi morena gozada Ojo, Chetito, no te mueves nada Y al de la batería también como te mueves Oh, piño viejo nomás Café sale de mi tierra, que en otros tiempos sembré Con mis manos callosas, el fumo, la flor, café Chapulera, Chapulera, que viene tu amor cantando Chapulera, Chapulera, ya me estás enamorando Chapulera, Chapulera, que viene tu amor cantando Chapulera, Chapulera, ya me estás enamorando Para mi amigo Ramón que está por ahí Que bien baila la negra Josepina Este es el voz de Cumbia, son de los tambores Que bien baila la negra Josepina Este es el voz de Cumbia, son de los tambores Mueve con Gracia, son de las niñas Mueve con ella, el negro cuarteto Mira, 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 mira Mira Josepina, tú me vas a matar Mira, mira, mira Mira Josepina, yo ya no aguanto Mira, mira, mira Mira Josepina, tú me vas a matar Mira, mira, mira Mira Josepina, yo ya no aguanto Muchas gracias por el aguante Muchas gracias Queremos saludar Aquí tenemos la dedicatoria, don Ebro Sí, sí, hasta que yo tomo un poco de ginebra A Karen que hoy cumple años Cantarle el feliz cumple, negro Bien, bien, bien Chacita y familia, dice Así que bueno, Karen, que está cumpliendo años Para Karen Ah, bueno Para Karen y familia Para mi amigo el tiburón, dice que anda por ahí Para mi amigo Ramón Chávez Para la barra de Aña Tuya, che Esa barra bullanguera que ha venido de Aña Tuya Todos son de Aña Tuya, ¿no? Bien, bien, para todos ustedes Para Karen Vamos a cantarle el feliz cumpleaños Cortito, cortito Cortito nomás Que los cumplan feliz Que los cumplan feliz Que los cumplan La Karen Que los cumplan feliz Ahí está Karen Escucha lo que se viene Para que se muevan los chicos de Aña Tuya Esa barra Ok, I don't miss that Eso Tengo una secretaria rica como un bombón No me da bolilla porque soy juguesón Una secretaria rica como un bombón No me da bolilla porque soy juguesón Una rica secretaria de la que tiene La igualita ella quisiera yo tener Una rica secretaria de la que tiene usted Una rica secretaria quisiera yo tener Cuando abro la oficina siempre es muy puntual No solo la sienten se va sin saludar Abro la oficina siempre es muy puntual No solo la sienten se va sin saludar La rica secretaria es la que tiene usted La igualita ella quisiera yo tener La rica secretaria de la que tiene usted La igualita ella quisiera yo tener Toma tu sillón y púsela la borrita Púsela la borrita, púsela la borrita Toma tu maquete y metelo en tu vainita Púsela la borrita, púsela la borrita Se que va a llover y el camino es un lebrero Camino es un lebrero, camino es un lebrero Yo cuando me veo yo me pongo un lebrero Pongo mi sombrero, pongo mi sombrero Toma tu sillón y púsela la borrita Púsela la borrita, púsela la borrita Toma tu maquete y metelo en tu vainita Púselo su vainita, púselo su vainita Yo se que va a llover y el camino es un lebrero Camino es un lebrero, camino es un lebrero Pero cuando me veo yo me pongo un sombrero Pongo mi sombrero, pongo mi sombrero Para vos, sabanales Por mucho cariño Cuando llegue la historia de la ventana La tarde que me encuentro hasta el sol Muy lejos de ti Me provocan aquellos guayabales Aquellos sabanales donde te conocí Mi recuerdo son aquellos paisajes Y aquí que lo estoy pintando De causa por amor Lo piqué debajo de aquel árbol Donde su reposa cuando salí del sol Desde la noche de la noche Y yo vivo así Sin una pequeña sarin de sabanero Porque allí A quedaron todos mis recuerdos ¡Feliz! 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 ¡Ay, amor, feliz! A ver ese sapucay, de esta barra bullanguera, arriba, a ver el sapucay, vamos Eso, arriba, arriba, vamos, vamos, alegría, alegría Que se pueda no decir, que se pueda no decir, que se pueda no decir, que se pueda no decir Oh, marito viejo no va Oh, marito viejo no más Oh, marita, ¿cómo anda usted? Así se baila el chamame tropical Eso, ahora me está gustando Eso Oh, marito maestro Oh, marito maestro ¡Sí, señor!